Oye Vamos a sacar de su palaca que revienta la pisa mamá Toda la banda que saca nosotros siempre adicta al importante Vamos a ir Vamos 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 Tú no tienes corazón Y se hace sufrir Y en mala boca 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 Papastrana TV Móscala Suscríbete Suscríbete Ven y búscate un nuevo amor Porque tú y 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 Cumbia, cañadora de la cumbia 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 Cumbia, cañadora de la cumbia